El bacalao de la abuela, una receta que tiene la familia 40 años, hará que te luzcas. Desalar perfectamente bien el bacalao es uno de los éxitos. Me encanta agregarle el sabor ahumado de los pimientos y por eso los aso y los pelo. Los tomates van bien asados por todos lados para molerlos y colarlos. Ajo, cebolla, almendra, aceitunas y perejil son los demás ingredientes. Todo muy bien picadito, además de papitas cambrai cocidas y peladas. Prueba el bacalao para saber que no tiene sal. Y dale un hervor express para quitarle todos los huesos. En aceite de oliva sofríe cebolla, ajo, incorpora el puré de jitomate, los pimientos y deja todo unos 10 minutos. Agrega el bacalao, mezcla con cuidado e incorpora el resto de los ingredientes. Para sazonar utilizo pimentón, pimienta y si le hace falta sal. Deja que hierva todo por 20 a 30 minutos hasta que los sabores se integren. Y guárdate esta receta que va a ser tu favorita.